¡Suscríbete al canal! ¿No? La sigo sosteniendo. Tengo una suerte que usted no tiene, que yo hablo con Cristina. Entonces cuando yo hablo con Cristina me doy cuenta que Cristina tomó cuenta de un montón de cosas que en aquel momento yo decía. Yo soy alguien que está preocupado por lo que le pasa a la Argentina y entiende que si no nos unimos le vamos a seguir permitiendo a Macri seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Y bueno, por qué no hay juicio político contra los magistrados que se manejan? Debería haberlos, claro que debería haberlos. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno manipula el Consejo de la Maquitatura. Ha limpiado toda la Cámara Federal y la ha llenado de jueces amigos. Está limpiando toda la Justicia Federal y la está llenando de jueces amigos. Lo mismo que decían que hacía Cristina lo hacen ellos. Lo mismo. Lo mismo. Estamos en un problema ahí, ¿eh? Bonadio trabaja para Macri. Y bueno, Bonadio le es muy funcional a Macri. Eso sí no tengo dudas. Es absolutamente funcional a Macri. Yo creo que la verdad Bonadio es un mal juez. El problema es que Macri, el CEPO lo resolvió mal porque lo liberó de un día para otro y el primer año generó 40 puntos de inflación y nunca más pudo bajar de ahí. Efectivamente, el año siguiente bajó a 26 y ahora está a punto. Este año vamos a tener más inflación que la que tuvo la Argentina en el año 2012, ¿se da cuenta? Después de la hecatombe vamos a tener más inflación. O sea, yo lo hablé con Alfonso Prat-Gay, a quien conozco, trato y tengo buen trato con él, y le dije, bueno, podés salir del CEPO así, porque lo que vos... Él lo simplificó diciendo, si vos querés comprar un dólar en la calle hoy te cuesta 16 dólares. Sí, pero el que importe insumos para producir algo lo paga 9. Y si vos se lo llevas a 16, desatás una inflación alucinante, como ocurrió. Macri sigue el mismo camino que siguió de la Rúa. No estoy hablando del helicóptero, estoy hablando de lógica económica. De la Rúa hubo un momento donde descubrió que no podía pagar la deuda. ¿Y qué hizo en ese momento? Se fue al fondo. Y el fondo le dio el megacanje. Macri descubrió que no podía pagar la deuda, se fue al fondo, y el fondo le dio 57 mil millones de dólares. A de la Rúa el fondo le dijo, te pongo una condición, ¿eh? ¿Qué condición le puso? Déficit cero. ¿Qué condición le puso a Macri? Déficit cero. A Macri le está pasando lo que le pasó a Cristina en su momento. La gente está muy enojada con Macri. Y quiere votar en contra de Macri. Cristina en noviembre del año pasado tenía un 57% de rechazo. Es decir, 57 de cada 100 personas decían que jamás la votarían. Hoy ese número bajó a 46. Hoy en todas las encuestas Cristina le gana en segunda vuelta a Macri. Pero quiero serle franca. A Macri le gana usted si es opositor y le gano yo si soy opositor. Porque la reacción social contra Macri es muy alta hoy en día. Bueno, ahí lo que decía Alberto Fernández, hay algunas partes donde se enoja, digamos, con algunas preguntas. Pero, bueno, eso ya lo basaremos completo en los próximos meses, ¿eh? Sí, obviamente ya la fórmula queda consolidada a la presidencia. Está Leandro Busato con nosotros. ¿Cómo le va, Busato? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien usted. Bueno, también Fernández, cuando vino acá hablo de usted. Porque ese día estaban juntos en una actividad. Escuche lo que dijo. ¿Está con el diputado Leandro Busato? Estamos con Kiko, que es uno de esos jóvenes que yo trato de rescatar dentro del peronismo como valiosos, como emergentes. Es parte del grupo Callao, que es un grupo que lidera Santiago Cafiero, que me está acompañando. Suelo decir yo, el mejor de los nietos de don Antonio. Y Kiko trabaja en el grupo. Es muy faltador, lo perdono porque es diputado en Santa Fe. Pero es un tipo muy valioso, así que lo queremos siempre. Bueno, es muy faltador, dijo. Es muy valioso, pero muy faltador. Se junta mucho en Buenos Aires. Sí, se junta en Buenos Aires. Tienen que aprovechar para descentralizar un poquito. ¿Pensaba alguna vez que Fernández iba a ser el candidato a presidente? No, la verdad que no estaba posiblemente en los planes de nadie, ni siquiera de nosotros. Pero también la política, usted lo sabe bien, es muy dinámica. Y me parece que Alberto tiene un perfil para esta etapa de la Argentina interesante. Un hombre que apuesta a la concertación, al diálogo, al consenso. Si mirar, una Argentina le diría en términos políticos, si mirar a la del 2003, con necesidad de recomponer el pacto o el contrato social. Y eso te lleva a tener que dialogar con los que piensan como vos, con los que piensan parecido a vos y con los que piensan distinto a vos. Posiblemente la mayor dificultad que nosotros teníamos con otros dirigentes políticos, incluido Cristina, es que quedamos deslegitimados muchas veces para hablar con otros que piensan distinto a nosotros, independientemente de que en los últimos dos años, naturalmente que después del proceso de reconstrucción de la oposición, lo intentamos hacer. Ahora, Gusato, a ver, el peronismo a nivel nacional no logra hacer lo que ustedes hicieron aquí en la provincia de Santa Fe, de último una interna donde todos participan y termina armando un solo bloque, una sola lista. El país no se ve que pase lo mismo. Estamos todavía a tiempo de hacerlo, estamos empezando a terminar de darle forma. El partido celebró esta semana ya la composición de sus primeras alianzas, hay 14, 15 fuerzas políticas, a alguna de ellas les va a parecer casi, digamos, desopilante, pero digo, en este marco de alianzas del Frente Patriótico va a estar Proyecto Sur de Pino Solana, va a estar Unidad Popular de Claudio Lozano y de Genaro, va a estar la corriente clasista y combativa, digo, va a estar un montón de partidos y estamos esperando, va el partido de Hugo Moyano y estamos esperando que terminen de decantarse algunas conversaciones para que algunas otras fuerzas políticas e interesantes como el Frente Renovador también tengan la posibilidad de venir a este gran Frente Patriótico, incluido Sergio Massa, que es un dirigente que a nosotros nos interesa, que forme parte de nuestras filas en este momento histórico que la Argentina está viviendo. Ahora, bueno, después habrá que ver, digamos, qué pasa en la provincia de Santa Fe para ver cómo se alinean a nivel nacional, porque acá, de alguna manera, también la nacional incide con lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Allí estaba Lavagna hablando mucho con Miguel Lifty, ¿no? Las fotos juntos, Schiaretti y demás. ¿Será Perotti después? Pero ese proyecto político de Lavagna y Schiaretti, por ahora, demostró estar más cercano a Macri que a la oposición. Me parece que en ese sentido, todas las conductas que han tenido en los últimos 6 o 7 meses han sido más funcionales al oficialismo que a la oposición, por lo cual yo abono que Miguel Lifty está más cerca de Macri que de nosotros. Y esto no solamente lo digo por una cuestión de posicionamiento político, lo digo en la gestión, se ha sentido más cómodo con Macri, hasta hace poco se dio cuenta que el país volaba por el aire, pero hasta hace poco reivindicaba las cuestiones que Macri había hecho en Argentina, tuvo una situación de poliamor permanente con la Ministra de Seguridad, tuvo una situación de aprobar el pacto fiscal, un montón de cosas que lo han mostrado más cerca de la gestión de Macri que la nuestra, y Lavagna y Schiaretti y Urtubey hasta este momento por lo menos están parados, posiblemente más cercanos a Macri que a nosotros. Y esto no es un pecado, lo que sí me parece que es importante que se sincere todo esto ante la opinión pública, porque está claro que la opinión pública quiere saber qué es lo que piensa cada fuerza política, y está claro que solamente vamos a ganar quienes logremos conmover y expresar una alternativa a lo que está pasando en la Nación. Yo me parece, lo digo con mucho respeto, me parece que algunos dirigentes políticos subestiman el momento histórico que está viviendo la Argentina. Pararse en un rincón como un N caprichoso a creer que uno es dueño de un porcentaje de los otros... ¿Eso es por Lavagna? No importa, no demos nombre propio, pero pararse como un N caprichoso a creer que uno es dueño de una porción de la sociedad y desconocer lo que está pasando es de alguna u otra manera desconocer el hambre del pueblo, la resignación, la miseria, y la necesidad de encontrar una alternativa de la que todos seamos parte. Todos poseemos verdad de relativa, sería bueno que en esa posesión de verdad de relativa encontremos algún espacio para crecer todos juntos. Está bien, pero acá recién estaba Chumpitá, que es el candidato a diputado provincial que encabeza la lista de Cambiemos. Miguel Lifchi encabeza justamente la lista del Frente Progresista y ustedes la del peronismo... Frente Cívico y Social. Perdón. Progresista no tiene más nada. Bueno, está bien, como usted quiera llamarlo. No, me lo digo porque vamos a poner las cosas en su nombre. Está bien, pero a ver, ¿quién es la oposición? ¿La oposición en la provincia? Sí. Está claro que es el Frente Juntos, que es el peronismo, que es la única oposición que ha logrado conmover, por lo menos para nosotros, en la ciudad de Rosario y ha logrado conmover en la ciudad de Santa Fe y ha logrado conmover en la provincia una alternativa distinta a la que está gobernando hoy la Argentina y la provincia. Me parece que lo otro es, de alguna u otra manera, posicionamientos que van mutando de acuerdo a la coyuntura histórica. Nosotros tenemos una posición que no la modificamos con la coyuntura. Siempre nos dirigimos opositores a Macri, siempre vinimos trabajando en una alternativa en la provincia de Santa Fe y hoy tenemos la posibilidad. Lo que aprendimos es que tanto en la nación como en la provincia, si a esa alternativa no la robustecemos con miradas distintas, no vamos a lograr triunfar. Antes que se vaya. Yo no pienso igual que Iperotti en todos los temas, pero tengo que encontrar con él y encontramos con él y con algunos otros dirigentes posiciones comunes que nos permitan fortalecer una chance de ganar. Bien. Y de esto se trata. Bueno, ahí me dejo una última pregunta y sé que no tengo más tiempo, pero esta lista de diputados del peronismo ¿es una lista de unidad o una bolsa de gatos? No, es una lista de unidad en una coyuntura histórica que necesita y demanda unidad a los dirigentes. Pusato, gracias por haber venido. A usted. Nos vamos a ir a la pausa, después está Emilio Jatón, espero que no se terminen peleando aquí mientras vamos a la publicidad. Ya volvemos en un segundito, no se vaya.